Sentencia. Tandil a los 7 días de octubre de 2016. Fallo 1. Absolviendo libremente el reculpe y cargo a Luisa Martín Vacas, argentino instruido, jubilado, casado, nacido el día 12 de junio de 1944 en Tandil, hijo de Rodrigo Santiago y de María Lucia, de Borini, con D.I. número 5.385.284 y domiciliado en calle Moscone, número 345 de Tandil, del delito de homicidio culposo, dos hechos, y lesiones graves culposas, dos hechos, todos en concurso ideal, artículos 54, 84 y 94 del Código Penal, que se le imputara como cometido en la sede de Tandil en el periodo comprendido entre el mes de marzo y el 20 de agosto, en ambos casos del año 2011, en perjuicio de Aarón, Nicolás Echevez, Arriola, Juan Evalisto, Echevez Arriola, Nilda Graciela Arriola, Mariano Nicolás Echevez, sin compas, artículo 530 del Código Procesal Penal. Dos, disponiendo, una vez que la Presidenta adquiera firmeza, se obtenga la íntegra transcripción del testimonio de Ricardo Oscar Mondaca en el debate, la que junto con las fotocopias de las actuaciones de fojas 179, 179 vueltas, 355, 355 vueltas, 472, 473.